Gente, el día de hoy les traigo un video jugando Crusader Kings 2, aprovechando que está gratis en Steam Y bueno, sabía que estaba gratis en Steam, pero no lo quería jugar porque no tengo plata para los 544 DLCs que le metió Paradox Pero al menos lo vamos a jugar y vamos a intentar... no sé, la verdad es que no lo sé jugar, no tengo ni idea Me vi unos tutoriales, jugué un par de horas, no hice nada interesante y ahora estoy jugando de nuevo Así que, si esto acaba mal, es porque literalmente soy manco, o sea, literal, o sea, literal Entonces, bueno, espero que disfruten el video, ahora sí, vamos con el video XD O sea, no sé bien qué países son buenos y qué países son malos, o qué personaje es bueno y qué personaje es malo Vi por ahí que jugaban como con Irlanda, pero... Mumu ¿Qué tan bueno es jugar con Mumu? Música ¿Qué tan sobre la música? ¿Qué miedo? No, vamos a jugar con el Rey Flagg De Mumu Totalmente tengo ni idea de que es el inicial A ver gente, es mi defensa Siendo completamente honesto Si me preguntan a mí La verdad es que... Yo solamente me descargué esta cosa por el Morbo de empezar a cazar familiares entre ellos Y ese tipo de cosas Pero vamos a ver si podemos Concertarle un matrimonio al rey de Francia Acá está, este pibe Y le vamos a mandar a la pendeja de mi hija Pimba, y dice que sí Vamos a prometerlo El rey de Francia tiene 15 años Y mi hija tiene como 20 y pico A ver, no pasa nada Ese sería el matrimonio más normal actualmente Ahora, esto de acá del consejo Todavía no tengo mucha idea de cómo funciona Entonces vamos a hacer más de las reclamaciones Tanto me quiero pelear con alguien Por ejemplo, este de aquí sería buena idea Cierto, también podemos conseguirle una pelada a mi estimado Persona tiene reclamación sobre estos títulos Alemania Jojojojojo, princesa de Alemania Concertar matrimonio Jojojo A ver gente, no sé No sé si eso sea bueno o sea malo O si no sirve para absolutamente nada Pero, no sé Voy a casar con una tipa que puede reclamar el trono de Alemania Así que, por mí está bien O sea, literalmente no sé muy bien cómo funciona esto de las sucesiones Y así, si, por ejemplo, si yo soy Yo qué sé Si por ejemplo mi hijo es el esposo de la reina O algo así Puede robarle el trono o algo así No sé, eso lo desconozco la verdad Esto de los títulos No tengo ni idea A lo mucho, hostia Puedo poner a mi duera de regente Eh, me cae bien O sea, vamos a tratarla bien esta muchacha O sea, a este pibe Vamos a mandarle a robar tecnologías de donde Podemos mandarlo con tu tiendoplo Ni modo A este pibe de acá A mejorar mis relaciones en romita A ver, esto fue lo que vi en el tutorial, en mi defensa Adolación, extracciones y falsificación de documentos He conseguido nada Contra el cacicazgo Oh, wow Entonces los podemos conquistar estos pibes Declarar guerra Reclamamos esto Ahora Vamos a llamar a mis panas A mis pefis A ver, voy a movilizar a mis tropas, gente Aquí estoy Voy a esperar a que esto se les cargue un poquito la moral Para entrar en batalla El asedio no sé qué tanto desgaste representa Vale, van a venir a asediar acá Ahora sí los voy a perseguir a la idiota Ahora son muchos menos ¿A dónde van? Ah, todos vamos al mismo lugar Vamos a ir a... Ah, van acá Vamos a ir a perseguirlos Ahora sí No creo que tengamos problemas para perseguirlos Bueno, ahí está mi hija Se convirtió en la reina de Francia, la hija de puta Ha tenido más ascensos que yo Qué bendición Lo que pasa es que No estoy muy familiarizado con los nombres de estas ciudades Barra provincias, barra lo que sea ¿A dónde carajos se están yendo? Lo que se me hace un poco chistoso Es que podemos tener batallas en territorios completamente neutrales Esto es bastante... Discrepa bastante con el Victoria Ya no sé ni con quién estoy peleando, boludo Vale, aceptar Y nada, que se acaban, hermano, por favor Otra vez atacada, boludo Así de te dio, ha sido la guerra en este juego Pensé que no iba a ser tan así aquí, ¿verdad? Pero, hombre, a ver, es una guerra pequeña Y mira lo que es, what the fuck Ah, vale Ah, ok Ah, ya entendí Vale, a ver, estamos en 99% Coño, se van a mandar un Victoria, no puede ser Hermanos, 99%, por favor Sería nada que se rinden Puedo convertir a mi... Puedo convertir a la reina en maestra de espías Vamos a mandarla lo más lejos posible, boludo Vale, espero que con este asedio Por fin se acabe esta basura ¿Pero por qué me conocen como el casto? ¿Tomé una decisión y no me di cuenta? ¿O me conocen como el casto por mandar a mi esposa al otro lado del planeta conocido? Voy a preguntar en Discord O sea, voy a preguntar en Discord qué más tengo que hacer para que se acabe esta mierda Ah, vale, ok Me acaban de explicar, gente Aparece que está ocupado O sea, no está ocupado al completo Está ocupado como a la mitad No sé si me comprenden O sea, tipo Como que falta ocupar más de la ocupación que yo ocupé Gente, vale, ok Vale, ok, ok Vale, me acaban de decir que las ocupaciones no son como en el Victoria O sea, que las ocupaciones son distintas Encarcelamiento justo ¿A quién puedo meter preso? O sea, que lo puedo meter preso a ese muchacho Mierda Vale, esperemos que este asedio salga bien Para poder ir a ocuparnos de este asunto lo más pronto posible No me siento muy bien Algo va mal en mierda De fiebre Mi nariz moquea Me estalla la cabeza No puede ser Se va a morir mi personaje Vale, estoy a ser rinde Perfecto Aprender la paz Sí Perfecto Aceptamos Este pibe está encarcelado Vamos a provocarle el título Enviar viejo Ahora este es mío, ¿no? Sí Listo Nos cargamos a otro pendejo, gente Ah, vale, ok Estos tipos quieren buscar problemas conmigo ahora Eso es lo que están intentando decirme Pero puedo mandar a matar a su canciller Para que no me jodan la vida, prácticamente Son días de piedad ¿Qué son días de piedad, hermano? Probablemente entremos en guerra ahora pronto No, no lo matamos No puede ser Pero a mi hija no le ha dado hijos a este tipo Se fueron hace como 10 años a esta muchacha Todavía no Increíble Mandé a la más inútil de mi De mi descendencia acá Sociable Ah, qué gasto Ah, pero es que la tipa es un... Ah, mandé a una monja, boludo Por lo menos... O sea, por lo menos que mi sangre esté rodeada por allá, ¿no? O sea que si hago esto O sea, si le doy a esto Cuando me muera van a... No sé qué es esto Tiene pinta de ser... De no ser tan bueno No, se murió esa pendeja Mi nuera ¿Cómo se murió esa pendeja antes que yo? Ni modo, hay que casarlo de nuevo a este pibe Hay alguien importante con quien lo pueda casar Con esta muchacha Que tiene reclamación en coimbra Acá tiene... En baja y alta Lorena Ah, su esposo también se murió A la edad de 57 Vale Acertar matrimonio tú Y el pendejo este Sí Simba Se fueron viejos Acertamos Casaditos Títulos perdidos Casi casco de Sildara Ay, no puede ser Nooo Ese se quedó el hermano Ok Ahora esta tipa sigue siendo reina de Francia en la teoría, ¿no? Seguramente estoy en cinta Mi esposo estará complacido Y entonces me estás diciendo que esta tipa salió preñada en Irlanda Y el esposo está en guerra La tipa acaba de salir preñada mientras el rey... mientras el rey de Francia está acá Bueno, pero... El nombre es Cécile Ah, entonces es mujer, coño, entonces no puedo tener un hijo varón No tenemos herederos tanto No tenemos herederos Ah, cierto Habíamos casado a este pibe con una piba que podía reclamar esto Oh, cierto No puedes buscar una alianza con tu marido, no debería ser tan difícil Sí Perfecto Gentecita Existe la posibilidad Existe la posibilidad de que nos vayamos a... ¿Qué es esto? Esto es... Esto podría ser sur de Bélgica Sur de Bélgica y bueno, esto ya es Francia, ¿no? Ok, vamos a ver si podemos esperar a que la guerra de Francia termine Así que más o menos apenas termine esto Podría estarme llegando a meter por acá Porque si mal no recuerdo, barcos no tengo Que sea lo que Dios quiera, la verdad Vamos a llamar a nuestro bebé Llamar a las armas Quizás Hermano, te lo está pidiendo tu esposa Mínimo Esposa amada, felicidades para ti Por supuesto que honraré Oh, oh, oh ¿Cómo va a salir esto? ¿Cómo va a salir esto? ¿Qué tiene esta muchacha? No puede pensar en los prisioneros de mi mamá Rependen totalmente de mí Qué emocionante hacerles daño Oír sus agradables gritos Ver el pánico Hermano, está enloqueciendo WTF O sea, la tipa pasó de ser Casta Fanática Erudita O sea, guerrero descarriado O sea, la tipa literalmente tenía todo bien De ser buena gente Y ahora está enloqueciendo Seguramente estoy en cinta Oh my god ¿Este tipa cómo queda preñada si nunca lo visita? Me quería después sospechar mi embarazo Yo también sospecharía, la verdad O sea, está como raro eso Perdida de títulos en la sucesión Hostia Un bebé ha nacido Hostia Nació hombre Pérdida de títulos ¿Por qué? Ahora, entiendo que este pibe Primero que tiene que ser Primero tiene que ser heredero de Francia Y tiene que ser a su vez heredero mío, ¿no? ¿Cómo va mi estimado pana? Parece que tiene problemas mi pana Ni modo mi pana Haberlo pensado antes Haber pensado con la corona antes que con la... La verdad no quebré el país Por ahora No sé si seguiré jugando esa partida Tal vez un rato o algo así Pero creo que debería dejar el video por acá Porque la verdad es que no sé qué estoy haciendo O sea, llegó un punto en el que llevo 20 minutos mirando el mapa Y no sé qué está sucediendo Lamentablemente nos acaba de ganar un pelado de 14 A Francia Y al legendario reino de Momo, gente Creo que lo voy a dejar por aquí Voy a echarle bastantes horas a esta cosa O sea, no sé cuánto tiempo llevo jugando Llevo jugando como una hora y así Pero llevo una... Dos horas Y llevo dos horas de no saber qué mierda estoy haciendo Pero me entretuve Así que creo que voy a seguir jugando esto tal vez un rato Si consigo algo, a lo mejor y lo grabo Pero si no, aquí se queda, aquí se ve Chau Chau Chau